Muy buenas a todos, estamos en RAF, madre mía Que contaros, que contaros, mirad Tras una batería, y un poco más porque tengo que hacer otra porque se me ha acabado Tenemos a 142 metros, una señal Estamos en un día de tormenta ¿Podrá ser eso el lugar donde podamos sobrevivir tranquilos? ¿Será una pequeña torre? ¿Donde no habrá nada? ¿Puede ser este el final del juego? ¡Oh! ¡Ay, madre mía, qué nervios! Y menuda tormenta, también te lo digo Bueno, pues, parece que es como una torre, ¿verdad? Se ve ahí como una torre con una antena Parece que tiene una cierta base Vamos a bajar abajo, mira, justo se va ¡Oh! Se va la tormenta y aparece una torre enorme Será ese nuestro sitio por fin donde podremos descansar tranquilos ¿Tendremos que dejar de navegar? No lo sé, qué nervios, qué nervios Bueno, voy a quitar lo que viene a ser el ancla Vamos a subir rápidos arriba Rápidos, raudos y veloces Y vamos a poner rumbo a la torre Ahí vamos, ahí vamos ¿Será esa nuestra querida utopía? ¿Habrá más gente allí sobreviviendo? ¿Qué habrá pasado? ¿Sabremos qué habrá pasado ahí? ¿Habrá más tiburones si nos coman? La torre es alta, eh, también te lo digo Madre mía, muchacho La torre salta por lo menos Madre mía, que parece que llegamos al final Aunque realmente el final no sería como tierra firme o algo así Menuda torre, muchacho Tiene electricidad con generador de viento No hay con los molinillos Tiene antenas Bueno, 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 bueno Tiene unos soportes enormes Menudo cimientos tiene ahí Podemos tener nuestra casita Distintas salas Tierra justo al lado Bueno, 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 bueno ¿Qué pinta tiene esto, no, loco? Vale, vamos a ver Ojo, ojo No molestar a las gaviotas Despacito y con calma A ver Gira un poquito por ahí Gira un poquito más Que nos chocamos Eso es Vale, vale Voy a tirar el ancla aquí Quizás un poco lejos, ¿no? También te lo digo Vamos a beber agua Porque estoy deshidratado Venga, y me bebo el agua salada Bien por mí Ahí lo tenemos Esto lo tiramos Vale No sé muy bien Qué he hecho al final Pero ahí está todo Un poquito más Vale Ok, McKay Vale, vamos a ver Creo que he tirado Mira, ahí me han puesto los huevos Creo que he tirado el ancla Demasiado rápido ¿Para dónde va el viento? Vale, mira ¡Qué nervios que estamos aquí al lado, chavales! Vale, va hacia el fondo Con lo cual tengo que ir hacia atrás Bueno, vamos a hacer una cosa Es que quiero pegarme a esa plataforma de ahí Entonces para Venga La antenita Que tiene que estar Alejadas unas de otras Hacemos esto Hacemos lo otro Yo es que Ante la cabeza Ante la cabeza Pues de milagro Vale A ver, nos estamos alejando, ¿no? Nos estamos alejando Eso no puede ser Eso no puede ser Acércate, hombre Yo te doy un impulsito Ya ves O sea, con la fuerza de Bueno, es que La vela va para atrás Vamos ¡Vamos! Que yo solo muevo esta pedazo de barca Y lo sabes Uno más Otro más Otro más Otro más Empujamos Tira la ancla Eso es Eso es la buena Ay, amigo mío ¿Tú qué quieres, leña? Te voy a dar para el pulpo Vale, vamos para arriba Vale, lo tenemos Bueno, 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 bueno Chavales Vamos a ver Qué es lo que encontramos aquí ¿Por qué te has separado un poquito? Porque eres así de guay, ¿no? De hecho, quiero ver la parte de abajo primero Ya que me acabo de cargar al tiburón Pues tendremos un poquito más de tiempo, ¿no? Ah, con la E Se coge con la E directamente aquí, ¿no? ¡Ojo! Hombre, pues si me están dando aquí cosas Lo mismo, lo último, lo último Tampoco es De hecho, no sé qué he tirado abajo No tengo la bolsa Vamos a vaciar Vamos a vaciar Y llega hasta aquí con una sola palmera, ¿eh? No me ha hecho falta final ni hacer más Así de duro soy A ver Semillas Cristal Eso por ahí Eso por ahí La cabeza de tiburón La cabeza de tiburón por ahí A ver aquí Esto que está más vacío Deja un cristal por ahí suelto Pero no pasa nada Esto suelto Esto me lo quedo Esto me lo quedo Esto lo soltamos La piedra puede venir aquí perfectamente El pez Se va a venir aquí Junto con esa carne Vale Y esto así Y esto así Vale, ok Pues más o menos organizadito Perfecto Y vamos para abajo No sé lo que me durarán las aletas Pero la botella está a punto de acabarse O sea que las aletas me imagino que más o menos lo mismo Va a chatarra Vale Vale Anda Mira quién viene Vamos Kletus Sí, pero te la has llevado puesta Y lo sabes Esa te la has llevado puesta Vale Ya está aquí Nuestro amigo El colega Vale Así que vamos a subir la superficie Vamos a investigar la superficie A ver qué es lo que hay Unos huevitos para el camino No hay huevitos Madre mía Madre mía Pues bueno Vamos a investigar arriba del todo A ver qué es lo que hay Por aquí Nada Por aquí Esto parecía como la cocina Una sala de estar Otro montón de cosas ¿Yo puedo construir aquí cosas? ¿Una escalera o algo? No, no No me deja construir aquí cosas ¿Qué tira? Ya he tirado algo Coge, recoge, ganchito Aquí dentro hay plásticos Trincamos los plastiquitos ¿Quieres llamar por teléfono? No podemos llamar por teléfono En un armario se abre, ¿no? En plan surprise Nada de nada No se rompen los cristales Bueno, yo diría que esta parte De aquí arriba Está lista ¿Vale? Vamos a ver Cómo se sube ahí arriba Por allí Por ahí, por ahí, por ahí ¿Vale? ¿Vale? Bueno, vemos aquí Que aquí poco hay No hay mucha gran cosa Por no decir nada de nada Aquí más plásticos No se abre nada Una lamparita Una mesa Este creo que ya lo hemos mirado Un poquito de chatarra Más plástico Más chatarra Y digo yo Si esto es la supuesta Final del juego Y no te dejan construir Nada encima Es como una de No me dejas construir Nada encima ¿A qué jugamos, macho? Bueno, vamos a ir por aquí Arriba Otra cajita Por aquí tampoco Puedo ir a ningún lado Vale, ¿y cómo subo yo? A ver Que ya me van a dar Un bocadito de regalo Vale, vamos a ver Yo subo ahí arriba A ver Vamos a coger perspectiva Vamos a coger perspectiva No les dejo ponerme los huevos, eh Vale, yo puedo subir aquí arriba Pero no puedo subir ahí arriba Puedo subir ahí arriba Pero no puedo subir ahí arriba A ver, a ver, a ver Ojo Algo me tiene que saltar Mira, por aquí hay una escalera Que se podrá subir arriba Por aquí encima Por aquí encima Pero se tiene que poder subir aquí arriba De alguna manera Vamos a ver Ojo Que tengo más hambre que el perro en ciego Que me despisto Vale, vale, vale No te preocupes Déjame llegar a la barca Y tú Uy, aunque aquí te voy a nadar y todo Calma, calma Sí, estás hambre No te preocupes Me he despistado Me he despistado Pasa nada Está todo pagado Tíbulo en allí Perfecto A ver, no pasa nada Pasa nada Mira Trincamos Un salmón Zete, venga Un salmón, eh A lo loco Mira Un salmón duro, eh Correoso Mira como se calienta Vamos a beber un poquito de agua Mientras Perfecto Colocamos tablitas Vale, tengo que averiguar Cómo se llega arriba Seguro que hay alguna zona rota O algo que no he visto Para poder subir arriba Y en cuanto haga eso Vamos a ver lo que hay arriba del todo Yo tengo un sueño Oh, que va Venga, hombre Mira el pececillo Tiene hasta buena cara, eh ¿Te imaginas que la palmo ahora? Agüita, eh Vamos, hombre Quiero ese pescadito ¿Me vas a hacer correr? ¿Dónde estás? Qué cabrón Me va a romper esto ¡Oh, por los pelos, loco! Vale ¡Madre mía! Vaya barbacoa, niño Colocamos tabla Al final la palmo ¿Qué quieres hacer ya? Ahí la virgen Estoy sufriendo, eh Venga, hombre Lo tenemos, lo tenemos Ahora sí Vale Entonces vamos a hacer una cosa Para ser hábiles Vamos a dejar otro haciéndose Y ya lo tengo preparado Vale ¿Cómo voy de inventario? Va, bastante bien Vale, vamos a ver Tenemos que encontrar el hueco Para... Si es que no le doy tiempo A que me ponga un hueco en la leche ¡Hua! Vale Subimos, subimos, subimos A ver Por el techo Ah, sí Hay unas escaleras ¡Ay, madre tonto! Que no te has fijado Que hay unas escaleras Vale, vale, vale Ahora vamos a hacer nuestro parkour A que sí Míralo, míralo ¡Ahí lo tenemos de una! ¡Vamos, niño! Venga, un poquito por aquí No nos caigamos ahora Perfecto Vamos a ver primero La parte de abajo Ahora seguimos haciendo parkour Nada, no hay gran cosa Correteamos por aquí Nada, no hay gran cosa Un plastiquito ¡Hua! 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 Vamos, niño Vale, por un momento Me ha dado la impresión De que las cosas Estaban moviendo Pero no Es que Me movía yo Vale Vale, vale Mira las gaviotas Que estamos a la misma altura Que las gaviotas Madre mía, niño ¡Luces! ¡Luces! Bueno, 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 bueno A ver, a ver, a ver Uh, hace dos años Australia inundada completamente Madre mía Bueno, hace tiempo ocurrió que cayó Según leo aquí Bueno Hace unos años Se inundó todo el mundo ¿Vale? Eh, Australia se quedó incluso Completamente hundida O sea, y aquí veis la imagen Que os ponen Del año 2028 El 20 de febrero Del 2028 Madre mía Esa fecha Estaba todo Prácticamente inundado Entonces La gente dice que Si hay una utopía ¿Estará allí? ¿Allí se salvará la gente? Son preguntas Son incógnitas Que no se saben resolver Hay una marca en un mapa Pero evidentemente Que no se sabe Donde es Y te preguntas ¿Ahí estarás a salvo? ¿Habrá gente? ¿Será utopía? ¿Será el sitio donde Podrás vivir Con toda la calma Del mundo? Grabamos un poquito ¿Estará Ahí? Son preguntas Sin respuesta Con lo cual No hay nada más Que se pueda hacer Por aquí Yo puedo intentar subir Aquí a lo rollo Pero nada, ¿no? Tres antenas Poco más No hay daño por caída Perfecto Volvemos a la barca Bueno, pues aquí hemos visto Todo lo que podíamos ver No podemos construir Aquí nada Y cuando digo nada Nada Es nada O sea Ni No sé Voy a coger Vamos a hacer una prueba Vamos a coger un macetero Vamos a coger esto también ya Ya de paso Vamos a poner otro Por el que dirán, ¿sabes? Vale, a ver Por ejemplo Quitamos este macetero Y vamos a hacer la prueba de fuego A ver si nos deja ponerlo Espera, que por aquí no podemos Venga, para arriba Para arriba Siempre las interrumpo Dije que tenía que quitar Vamos a ver Por Dios santo Dije que tenía que quitar Los nidos de ahí O ponerlo más lejos Macho No le dejo poner huevos nunca Bueno, pues efectivamente No nos deja construir nada En ningún lado Con lo cual Sí, es una torre muy molona Pero no podemos hacer el huevo ¿Sabes? Así que pues nada Nuestro gozo en un pozo Pues a ver Si ahora yo enciendo Esto No nos da otra señal, ¿no? No nos da otra señal Pues sí, amigos Este es el final del juego Hasta aquí hemos llegado No sin antes reventar a nuestro colega Se ha dolido, ¿eh? La primera se ha agachado el hocico ahí Como si no hubiese un mañana Se ha te ha dolido, ¿eh? Pues nada, muchachos Yo Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado No te puedo decir más Hemos llegado a Utopía Ya sabemos lo que pasó en el mundo Ya conocemos nuestra historia Por eso hay tantas cosas flutando Porque está todo súper abajo O sea, todas las ciudades Y todo estaban abajo Está todo hundido Todas las ciudades y demás Entonces mi pregunta es Si me sumerjo en sitios No sé, mitad del mar ¿Encontraremos cosas abajo? ¿Estará todo tan hondo Como para no poder llegar Abajo del suelo? Son preguntas sin respuesta Que hallaremos en un futuro próximo Cuando actualicen más Y metan más contenidos Y eso Bueno, pues espero que os haya gustado la serie Hasta aquí ha llegado todo Ha sido un placer Hasta otra Adiós Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!